Banano, banano, plátano verde, maduro, mango, papayuela, aguacate, mandarina, mora, fresa, tomate de árbol, de aliño. Él es Don Norberto, más conocido por los habitantes del barrio de Centenario como Banano, un vendedor ambulante que lleva la plaza de mercado en su carro y recorre diariamente el sector anunciando sus productos. Desde que llegué aquí al barrio Sejuelapodo, yo inicié acá vendiendo banano únicamente, yo llegué acá hace 25 años, entré con una carretica vendiendo banano y gracias a Dios y a la comunidad me han acogido muy bien acá y tengo mucho que agradecerle a toda la comunidad. Con su carro ya conoce todo el barrio y por eso la gente lo espera en lugares específicos. Pero como el barrio siempre es grandecito, la urbanización es grande, siempre la reparto para trabajar toda la semana, un día estoy por un sector y otro día estoy por el otro sector. Un vendedor apasionado a quien se le nota el amor por su trabajo y por supuesto la honestidad con sus compradores, en donde predomina la garantía. Banano se siente feliz y orgulloso de su trabajo, además todos los días agradece el apoyo que le han dado los habitantes del barrio Tricentenario. Que no fuera por la comunidad, tenganlo por seguro que este negocio no funcionaría.